Hace mucho tiempo, no recuerdo en qué mes, se iba a buscar a uno de mis perros que se había escapado. ¡Toby! ¡Ven, Toby! ¡Toby! Mientras lo buscaba, vi en una pared un agujero. Pensé que se había metido allí. ¿Entró en el hoyo? Mientras lo buscaba, vi un botón y lo presioné. ¿Y eso? Entonces escuché un gruñido. Al oírlo, salí de allí. ¡Ah! ¡Me voy! Luego, del agujero al cual salí, también salió un consopnatus, al que mi perro ladró. Le dije a mi perro que se fuera a casa, y se fue. ¡Toby, ve a casa! Me quedé mirando al consopnatus, preguntándome cómo podía existir. ¿Cómo puede existir? ¿Es el compi? Entonces, del agujero salieron más compis. Me alejé porque sabía que en manana son peligrosos. ¡Wow! ¡Más compis! ¡Mejor me alejo! De repente, sentí que algo me sopló. ¡Ah! ¡Ah! Me volteé y vi un parasauronofus y pensé, si hay herbívoros, también hay carnívoros. Entonces, tomé una escoba que estaba en el piso para defenderme. Fui caminando con cautela y estando alerta, cuando me encontré un velociraptor. ¡Uh! ¡Ah! ¡Un velociraptor! Esperé a que me atacara y cuando lo hice, esquivé a su ataque y con el palo le di un golpe en la cabeza, dejándolo del piso. ¡Está entretenido! ¡Yo me voy! Aproveché que estaba distraído para darle la vuelta a la cuadra. Mejor vuelvo a presionar el botón que al parecer distinguió a los dinosaurios para volver a extinguirlos. Al llegar a la pared donde estaba el agujero, miré que le estaba vigilando un Scorpius Red. ¡Un Scorpius Red! Vi que se estaba peleando con el raptor. Al final, el raptor se rindió y se fue, ya que el Scorpius era más grande que él. Pensaba cómo vencer al Scorpius. ¿Cómo podré vencer al Scorpius? Y entonces recordar dinosaurio con las garras más largas. ¡Ah! ¡Ya sé quién lo vencerá! ¡El Tericinosaurus! Entonces me encontré un morral. ¡Oh! ¡Un morral! Lo abrí y vi que tenía una navaja, una bengala, un binocular y un mapa de mi barrio. Vi, con los binoculares, vi mejor la pared. Hay un mapa de localización de los dinosaurios. Lo copié al mapa que me encontré. Voy a copiar el mapa con las ubicaciones de los dinos al mapa de mi barrio. Y vi que el Teric se encontraba pasando una represa entre las colinas cercanas. Así que decidí ir a buscarlo. Ok, voy a escabullirme del Scorpius. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Uf! ¡Menos mal que no me vio! Ahora voy a buscar al Teric. Cuatro horas caminando después. ¡Ah! Estoy cansado. Buscaré un lugar donde dormir. Siete horas después. ¡Ah! Tengo que seguir mi camino. ¿Y eso qué fue? Oh, oh, hola. Sé que no me conoce, pero necesito tu ayuda para acabar con el Scorpius Rex. ¡Oh, wow! Cuando íbamos caminando hacia el Scorpius, se nos apareció el Velociraptor del día anterior. Y no estaba solo. Lo acompañaba un Atrociraptor. ¡Ah! El Velociraptor de ayer. Y está con un Atrociraptor. Me sorprendía el ver que habían hecho un equipo de diferentes especies. El Teric le rugió y el Raptor también. ¡Oh, oh, oh! Los opuse, pero no me di cuenta de que estaban hablando. Después decidí ponerles nombres. Tú te llamarás Garras. Tú serás V-Raptor. Y tú, A-Raptor. Cuando llegamos donde el Scorpius, decidimos que para atacarla, yo me pondría al frente para que viniera hacia mí. V-Raptor y A-Raptor estarían a los lados para atacarla por los lados. Y Garras estaría por detrás. ¡Hora de pelear! Arr. 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 ¡Lo logramos! ¡Vencimos a los Scorpius! En ese momento, salí de mis recuerdos y volví a la realidad. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ven a ver esto! Lo siento, recordé algo. ¡Qué lindo Raptor! ¡Tiene una familia! Esta aventura ha sido maravillosa, pero igual que todo, tiene que terminar. Este es su turno.